Hola, colegas, mi nombre es Cecilia Cabrera, ahora la licenciada en Fonoaudiología, Cecilia Cabrera. Estoy muy contenta de estar acá compartiendo este momento con ustedes, no solo porque me llevó muchos años recibirme, sino porque mi historia, esta historia, no empieza conmigo, sino que empieza algunas generaciones atrás. Mis abuelos maternos se dedicaban al campo, vivían en el medio del campo. Mi abuelo fue peón rural. Mi abuela, igual que todas las mujeres de esa generación, se dedicaron al servicio doméstico. Ninguno de ellos pudo terminar la escuela, igual que mis abuelos por parte de mi papá. Sin embargo, los cuatro, sin conocerse, hicieron el esfuerzo para que la siguiente generación, para que sus hijos sí pudieran tener una mejor educación, más oportunidades. Así que mi mamá terminó el liceo, mi papá lo empezó y no lo pudo terminar, estudió un oficio. Ellos también hicieron el mayor de los esfuerzos para que yo pudiera tener la mejor educación y aún más oportunidades de ellos. Así que terminé el liceo, entré a la universidad y no pude con la universidad. No pude con las clases, no pude con vedelía, no pude con la burocracia, no pude. Así que dije, esto no es para mí. Además, tampoco tenía a quién preguntarle porque no tenía referentes a los que decirle, preguntarles qué hago en la universidad. Así que abandoné. Hola a todos, mi nombre es Mariana Eula, soy delegada estudiantil a la Comisión Directiva de UTM y consejera estudiantil de la Facultad de Medicina. Mi mensaje es para saludarlos y felicitarlos a todos en esta nueva etapa. Seguramente para muchos fue un camino difícil, de muchos esfuerzos, de mucha perseverancia, de algunas frustraciones, pero también de alegrías. Un camino de mucho estudio para poder lograr finalizar la carrera de grado que eligieron. Ahora pasan de ser estudiantes de grado a ingresados, profesionales del sistema de salud de nuestro país, en un rol fundamental que cumplen los técnicos y los licenciados. Es fundamental poder llevar adelante esta profesión con mucho humanismo, mucha empatía, mucha ética y calidad humana para con nuestros pacientes y nuestros colegas. Es importante también tener en cuenta que todos seremos eternos estudiantes porque siempre hay algo nuevo por aprender, siempre hay algo nuevo para estudiar, para actualizarse y esto es fundamental para poder brindar una mejor atención, tener más conocimientos para brindarle a todos nuestros pacientes la mejor calidad en la atención que se requiere. Nuevamente los felicito a todos, espero que disfruten esta nueva etapa y bueno, desde mi parte acercarles el saludo del orden estudiantil. Bueno, ¿qué tal? Desde el orden de egresado queríamos mandarle un saludo a todos y a todas. Es un día muy especial para ustedes y sus familias, seguramente fueron años de esfuerzo, de un esfuerzo colectivo de ustedes junto a sus familias para poder egresar. Hoy se concreta en este acto y seguramente es un momento muy especial. Desde nuestro lugar, desde el orden de egresado, queríamos invitarlos a continuar su camino por la universidad. La universidad tiene algo maravilloso que es el co-gobierno, que nos asegura una educación pública, gratuita y de calidad. Y el paso por la universidad no tiene fin. Uno comienza como estudiante y a lo largo de su vida puede transcurrir quizá algunos años o muchos, puede dar el docente, pero toda su vida uno va a ser egresado o egresada. Así que los invitamos a participar, a que militen, que se sumen a las asociaciones científicas de cada una de las carreras es importantísimo y que a través de esas asociaciones científicas puedan llegar a FATMU, que es la federación que las nuclea a todas, que es donde trabajamos a nivel del co-gobierno universitario. Así que están invitados a seguir ese tránsito por la universidad, a poder aportar a la formación de su carrera, la formación continua. Van a encontrarse en su vida laboral y en su vida profesional, que siempre van a precisar una formación continua y es en el camino universitario que la deben encontrar. Les mando un fuerte abrazo y están todos invitados a seguir participando del co-gobierno universitario. Regresados y egresadas de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, en primer lugar quiero felicitarlos por este gran logro que hoy celebramos juntos. Es un momento de alegría y de orgullo para ustedes, así como para sus familias y seres queridos que lo han acompañado durante todo este proceso. Como docentes hemos sido partícipes de varias etapas de su trayectoria. Estuvimos en los momentos de éxitos, en los momentos de frustraciones y en los nuevos desafíos que tuvimos que enfrentar en la pandemia del año 2020. Es muy gratificante ver cómo han superado esos obstáculos y han perseverado en la búsqueda del conocimiento y de la excelencia académica para alcanzar satisfactoriamente el título que hoy estamos festejando. Han adquirido conocimientos y habilidades que los preparan para enfrentar los desafíos de la vida profesional que ahora comienza. Pero han desarrollado pensamiento crítico, capacidad de análisis, que eso los va a distinguir en su actividad profesional. Asimismo, la universidad les ha inculcado un fuerte compromiso ético y una vocación de servicio que son elementos fundamentales para la vida profesional de un trabajador de la salud. Ahora que han alcanzado este importante hito en sus vidas, los invito a seguir actualizándose y adquiriendo conocimientos, puesto que la educación es un proceso continuo. Les recuerdo que siempre serán bienvenidos a la Universidad de la República desde el lugar que ustedes prefieran, como docentes o egresados participando en el co-gobierno. Para terminar, quiero felicitarles nuevamente y augurarles un camino lleno de éxitos y satisfacciones en esta nueva vida profesional que comienza. ¡Felicidades! Me llevó 15 años volver, volví a los 35 años, estudié neurofisiología clínica y una vez que pude completar eso, dije ok, me voy a animar con mi verdadera vocación, que sentía que era, con audiología. Y fue lo mejor que podría haber hecho, porque confirmé mi sospecha de que es la mejor carrera del mundo, es hermosa. Si sos una persona curiosa te permite investigar, desarrollarte, seguir estudiando. Si sos una persona humanista te permite desarrollar también esa área, entender, cuidar, tratar a personas con dificultades severísimas en distintas áreas. Es muy completa y estoy muy feliz de haber vuelto, estoy muy feliz de estar acá compartiendo este momento con ustedes. Las y los felicito, no sólo ustedes, porque me consta que deben haber hecho un esfuerzo enorme, sino que felicito a mamás, a papás, abuelas, abuelos, tías, tíos, primos, hermanos, amigos, vecinos, porque sé que el esfuerzo es de mucha gente. Así que, colegas, felicitaciones a disfrutar.